Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar de Materialize. Hoy estaremos hablándoles sobre la nueva era de la industria automotriz. Mi nombre es Jessy Bell y trabajo en el área de Marketing de Auxilio Informática y estoy aquí para acompañar a nuestro self-engineer Matías Genovesi, quien les estará hablando sobre todo lo que pueden crear con Materialize Magic en la industria automotriz. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Jessy, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí, perfectamente. Bueno, por acá todo en orden. Así que si querés vamos arrancando un poco el webinar, ¿te parece? Sí, claro que sí. Vamos a comenzar. Bárbaro. Bueno, un poco en el webinar de hoy vamos a estar hablando de cómo es esta nueva era de la producción automotriz. Cuando hablamos de nueva era, me refiero un poco a ese cambio tecnológico, del paradigma de la tecnología que se está dando y cómo en la industria automotriz se empezó a implementar de diferentes maneras el uso de la tecnología de la impresión 3D. En este caso, siempre acompañando esa implementación de la tecnología 3D con el uso de Materialize, implementando el software Magic, ¿sí? Vamos a ver diferentes empresas, diferentes aspectos en cómo se aplicó la tecnología de la impresión 3D dentro de lo que es la producción automotriz. Vamos a ir arrancando. En este caso, vamos a ir a India, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo la empresa Tata Motors empezó a integrar el uso de la impresión 3D. Ellos se dieron cuenta que a la hora de fabricar prototipos, tardaba mucho tiempo la fabricación. En prototipos de diferentes partes de lo que es la carcasa del auto. Cuando se acercaron a Magix y a Materialize, se dieron cuenta que podían convertir los archivos CAD que ellos modelaban a STL de manera muy fácil. Y esto era para poder corregir todos los tipos de errores que se iban generando en el modelo. Y también podían utilizar todas las herramientas que tenía Magix, o que tiene Magix, como cortar, fusionar, ahuecar la pieza. Y así disminuir los tiempos de prototipos que tenían. Con la impresión 3D pudieron realizar o mejorar, mejor dicho, el rendimiento de los prototipos y que el trabajo sea mucho más rápido. El software les permitió entonces acelerar un poco la preparación de los datos. Y también empezaron a profundizar en el tipo de tecnología 3D. Ellos empezaron a usar la cinderización láser. Entonces, con Magix y Materialize empezaron a trabajar en cómo optimizar la tecnología de cinderizado. Pudieron acelerar la preparación de los datos para la impresión, reducir el consumo de polvo. También empezaron a implementar el anidado de todas las partes para que se reduzca la altura y que la densidad de impresión sea mucho menor. Un aspecto que les mejoró el rendimiento a la hora de poder generar diferentes partes o diferentes prototipos de las partes. Ahora, si vamos hacia Japón y vamos hacia Toyota, podemos ver que ellos tenían una problemática un poco distinta. Ellos necesitaban hacer un asiento que sea liviano y que sea, dada la complejidad de la forma que tenían, vemos que ahí es una forma bastante compleja. Y esta complejidad de esta forma que tenían hacía que el archivo que ellos estaban manejando, porque estaban trabajando con texturas, estaban trabajando con estructuras, con patrones, hacían que el archivo sea mucho más pesado y hacían que el manejo del archivo dentro de la PC, de la computadora, sea muy difícil de usar. Hacía que colapsara la PC o que se cerraran los programas. Entonces, trabajando con Materialize y con Magix, se dieron cuenta que podían trabajar con tecnologías de operaciones basadas en cortes del procesador. Y esto hacía que el archivo sea un poco más liviano y pudiera llegar a este resultado de impresión, el que vemos en pantalla. Son texturas mucho más finas, más sutiles. Esto en cuanto a lo que es el tratado del archivo. La problemática también que tenían es que ellos querían un resultado final, o sea, el objeto impreso más liviano de lo común. Entonces, con la selección del material de impresión pudieron reducir de 25 kilos que pesaba la pieza original a 7 kilos, que es lo que vemos en la pieza final, la pieza terminada. Entonces, no solo les permitió generar una forma muy compleja, sino que con Magix y Materialize pudieron manipular el archivo sin ningún tipo de problemas y también pudieron reducir el peso de la pieza final, haciendo una selección de material que se pueda adaptar a esas características. Ahora, vamos a ir hacia Suecia, vamos a ir a Volvo. En este caso, ellos tenían otro tipo de problemática que las que vimos anteriormente. Ellos, a la hora de fabricar y ensamblar los coches, tenían una problemática que eran los dispositivos de agarre de las diferentes partes. Eran dispositivos que eran muy pesados y que si se rompían tardaban como más de seis semanas en repararse o mandarse a fabricar. Esto hacía que la fabricación y el ensamble de las partes del auto se demore mucho más. Entonces, se dieron cuenta cuando contactaron al equipo de Materialize que si realizaban un diseño particular, o sea, el mismo diseño que tenían en metal, pero en impresión 3D, podían no solo reducir el peso, sino que también reducir el tiempo de fabricado de estas partes. Lo que hicieron fueron implementar diferentes cosas. Por ejemplo, los caños que se ven ahí, los caños estructurales son caños de carbono, que después con diferentes tecnologías, por ejemplo, los amortiguadores que tiene el dispositivo para que si se llega a caer no se rompa, son de un poliuretano de termoplástico, que las características de ese poliuretano es que son gomosas y son altamente resistentes, por eso que van a ser mucho más resistentes a las caídas. Y eso es lo que vemos ahí a los costados en negro, estas partes de acá. Y después los puntos de unión de los caños de carbono se imprimieron en PA12, que es una poliamida, que hace adecuada, por una cuestión de tolerancias, y no solo de tolerancias, sino también de peso, hace que sus características técnicas, hace adecuada al agarre y a la resistencia también para que resista a una supuesta caída y que sea más fácil manipular a la hora de ensamblar el auto. Entonces acá vemos cómo la impresión 3D soluciona otro tipo de problemática, no solo la problemática de la forma o la problemática del prototipado, sino que soluciona la problemática que tenía Volvo en este caso, que era el ensamblaje del auto, poder armar el auto y no tardar tanto en el movimiento de piezas. Un problema que tenían era que no solo era pesada el dispositivo para manipular, sino que al ser metálico a veces dañaba también las diferentes partes, las ruedas, las puertas, los paragolpes, hacía que se rayen, entonces esas partes ya pasaban a descarte y no se podían usar. Pudiendo utilizar otro tipo de materiales un poco más suaves pero resistentes, pudieron lograr también que parte de los coches, las pinturas, no se rayen o evitar abolladuras a la hora de poder manipular todas esas partes. Y ahora si vamos hacia Francia, vamos hacia Peugeot, podemos ver que ellos quisieron diseñar un concept car, un auto más de concepto, utilizando la impresión 3D. ellos querían buscar una forma un poco difícil de fabricar, pasa un poco con lo que pasaba con Toyota, ellos querían que el interior tenga una suerte de textura y también de forma un poco geométrica. El auto este se llama fractal, entonces estaban buscando un poco de esa forma, un poco fractal. Ahí vemos cómo no sólo en las paredes, sino en los detalles de terminación, imprimieron en metal para que, bueno, cómo comunica el auto o lo que transmite el auto cuando uno se sube, lo va a transmitir el material con su forma y con su geometría. Ahí vemos cómo la calidad, obviamente, de ese auto es excelente. No sólo el exterior, sino el interior, hacen que es un auto increíble, ¿no? Pero me quiero como profundizar un poco en esta parte de acá, que es la parte interior, que es una de las partes que se imprimió en 3D, que a esta parte, como les dije al principio, sucedía lo mismo que pasaba con el asiento de Toyota. Hacían que la geometría... Perdón. Ahí estoy de vuelta, perdón, me tomé un poquito de agua. Les decía, así es que la geometría sea como muy pesada, muy difícil de manipular. Entonces, con Materialize y Magics pudieron hacer este trabajo de que la manipulación del archivo 3D sea mucho más sencillo. Para este tipo de terminación, Peugeot utilizó un sintetizado láser de una poliamida y querían que ellos, además de la forma, querían que la textura tenga una textura particular. Querían que tenga como una sensación suave y medio como aterciopelada el tacto. Entonces, lo que le hicieron fue un revestimiento desflocado a la impresión 3D. Es decir, al archivo impreso, después le hicieron un proceso más para poder obtener el resultado final que es el que vemos en pantalla. Esa textura quizás aterciopelada que es lo que quería la gente de Peugeot. Ahí vemos quizás más en contexto al auto. También transmite un poco esta sensación más futurística. que el interior del auto esté como totalmente ajeno a lo exterior, a lo que pasa en la ciudad. También nos transmite un poco esta sensación de pulcritud, de excelencia. Un poco lo que pasa con estos coches de concept car. Diferentes aspectos que se aplica a la impresión 3D o diferentes necesidades que tienen las empresas automotrices en donde empiezan a implementar la impresión 3D para solucionar diferentes cuestiones. En el caso de Tata Motors vimos que necesitaban mejorar el rendimiento de los prototipos. En el caso de Toyota necesitaban solucionar un problema no solo en la forma y en el manejo de archivos, sino en la disminución de peso. En el caso de Volvo querían mejorar el rendimiento de fabricación. Entonces empezaron a fabricar dispositivos que antes eran metálicos, dispositivos en impresión 3D para disminuir el peso y proteger a las partes que iban a ensamblar el auto. Y en el caso de Peugeot vimos que necesitaban implementar la impresión 3D para empezar a aplicar formas mucho más complejas que en diferentes tipos de fabricación ya sea una inyección de plástico o una microfusión y van a hacer que sean mucho más costosas porque es necesario quizás hacer una matriz un molde etc. La impresión 3D permite que la imaginación un poco del diseñador y del fabricante sea mucho más amplia entonces hacen que que los objetos que fabriquen se puedan llevar a la realidad. Como todos los webinars siempre abrimos este espacio por si tienen alguna duda alguna consulta no solo con lo que vimos sino con el software en general ya sea con Magix o otro aspecto de Materialize. muchas muchas gracias Matías vamos a esperar a ver si nos dejan alguna pregunta si quieren tener alguna algún comentario sobre lo que vimos hoy en el webinar o si tienen alguna duda creo que no si quieres pasamos eso muchas gracias a darles nuestra información de contacto y agradecerles por estar hoy aquí en el webinar pueden contactarnos para saber más sobre Materialize tener capacitaciones con Matías pueden tener demostraciones también contactar a nuestros ejecutivos de ventas que pueden informarles sobre los precios del software y todas las capacidades que tienen entonces pueden escribirnos a través de ventas arroba ofereinformatica punto com o visitar nuestra página web ofereinformatica punto com slash Materialize donde van a poder saber más sobre el software y conocer muchos más casos de éxito y todas las características de Materialize también pueden ver la repetición de este webinar en nuestro canal de youtube ofereinformatica y pueden también compartirlo ver otros webinars que tenemos de Materialize y a veces también compartimos varios tips rápidos para que puedan conocer mejor el software si desean hablar con nosotros directamente por teléfono pueden comunicarse a través del 54 11 21 50 53 53 en Argentina y bueno nos queda más que agradecerles por estar presentes hoy y les estaremos avisando de los próximos webinars muchas gracias matías por la información que nos compartiste estuvo bastante interesante de nada bueno estamos entonces en contacto y nos vemos la próxima en otro webinar muchas gracias y adiós hasta luego chao chau